En mi último día en Cusco y aprovechando que aún me quedaba tiempo después del tour de la montaña de colores me adentré en el casco histórico para conocer su templo más sagrado de adoración a su máximo dios el templo del sol Coricancha y otros sitios imperdibles en el centro para finalizar el día probando el plato milenario peruano que se remonta al periodo de los incas el Cuy Pero antes les voy a mostrar lo que fue mi hospedaje en Cusco durante cuatro días Bienvenidos a mi hospedaje en Cusco por menos de 8 dólares por persona Lo primero que tienen que saber es que es una habitación compartida para dos personas es un cuartito chiquitito monoambiente, lo pueden ver completo les voy a ir mostrando poco a poco lo que tiene Entrando en el frente de la puerta van a encontrar este mueblecito en el cual se pueden sentar sin ningún problema y también tienen esta mesita con dos sillitas en caso es que quieran compartir algún desayuno rápido un sándwich con queso, cualquier cosa Algo muy positivo que tiene este hospedaje es que nos incluyen un hervidor con té, hojita de coca, tacitas, vasos también nos ponen azúquita, entonces es muy bueno porque para las personas que no estamos acostumbrados a estar a más de 3000 metros sobre el nivel del mar es muy bueno que te reciban en un hospedaje con ese tecito de coca que probablemente te va a ayudar muchísimo Otra cosa que es muy notorio en la habitación es que es muy pintoresca y se puede ver que es muy alusivo al Perú y al Cusco Pueden ver por aquí llamitas que son tejidas, leoncitos, todo está en color naranja Por acá pueden ver un toro que es muy típico de acá del Cusco Están también esos portarretratos colgando por allí una matita, una plantita, también tienes esa mesita que puedes poner tu computador tienes unos banquitos chicos y también tienes un ventanal grande que entra iluminación de afuera del sol pero sin embargo de noche no entra ni un poquito de luz También tenemos una TV donde tienes Netflix y por supuesto la cama en donde pueden dormir muy cómodamente dos personas Les había mencionado que este hospedaje me costó menos de 8 dólares por persona y lo alquilé por Airbnb No tiene las mayores lujos, las mayores comodidades pero es lo necesario para venir a pasar unos días en Cusco ya que la mayoría de los días estás en tours que es en Machu Picchu, que es en la laguna de Humantai que es en la montaña de colores, que es conociendo el centro así que la mayoría del tiempo vas a estar afuera Lo último que les voy a enseñar va a ser el baño y también un closet que está por acá Miren, acá al lado del baño tenemos unas almohaditas con un closet en el cual nos entregan unos ganchos incluso hasta un paraguas muy ideal porque Cusco es una ciudad que llueve muchísimo puede estar soleado y a los minutos puede estar nublado y caer muchos chubascos y por último les voy a mostrar lo que es el baño es muy chico en realidad tiene su alfombrita la boceta, lavamanos, una papelera por acá van a ver el baño la ducha que tiene agua caliente y eso es todo voy a destacar que también te incluyen toallas un jabón muy chiquitito solamente, o sea que tienen que comprar jabón y no te incluye lo que es papel higiénico eso sería todo y bueno chicos, este sería el hospedaje en el que me estoy quedando cuatro días en Cusco pagando menos de ocho dólares por persona diganme ustedes qué les parece para mí es más que suficiente está ideal y muy cómodo para pasar unos días agradables en esta ciudad y una de las cosas más importantes es que está muy cerca a tan solo 10 minutos del centro histórico de Cusco para aquellas personas que también van a Machu Picchu se encuentra muy cerca la estación de Huanchaca que es donde se toman los buses para ir a la estación de trenes en Ollantaytambo así que ustedes, ¿qué les parece? a mí me parece fantástico me parece un hospedaje que me gustó ha cumplido con mis expectativas y se los recomiendo al 100% chicos, vamos a visitar Coricancha que es un sitio que todavía no habíamos ido es eso que ves allí delante desde aquí se ve súper lindo vamos a ver de qué se trata vamos a pasear un ratito allí y de aquí vamos a Borreguitos y al Cristo Blanco aquí les voy a mostrar en este video uno de los sitios que no he podido visitar en Cusco que es Coricancha la calle Los Borreguitos también vamos a ir a visitarlos y el Cristo Blanco pero posteriormente les voy a estar mostrando que vamos a cenar o vamos a almorzar o al cenar una de las comidas milenarias de acá del Cusco y es el Juy les quiero compartir esta experiencia porque va a ser mi primera vez estoy nerviosa y se los quiero compartir estamos entrando a Coricancha me parece que este es uno de los sitios donde se paga se pagan 15 soles por persona así que vamos a entrar nos encontramos en el Templo del Sol Coricancha que fue el centro religioso de Cusco donde se les rendía pleitesía a la Sol que era el máximo dios inca estoy hablando bajito porque en realidad no se permite grabaciones ni fotografías pero les estoy tratando de explicar un poquito en donde los encontramos les voy a estar mostrando algunas imágenes las que pueda tomar para que ustedes puedan también apreciar lo bonito que es este Templo del Sol tiene acceso hasta las 4 y 30 de la tarde es por eso es que vinimos súper rápido después que llegamos al Airbnb para poder acceder tiene una entrada de 15 soles como les había mencionado y puedes entrar puedes caminar y aprender de la historia afuera dice que esto es un nicho ceremonial inca de verdad que es impresionante ver todo esto estoy un poco sorprendida estoy viendo esculturas del siglo XVIII no las puedo filmar y me tiene súper súper sorprendida no sé es algo para mí la historia es algo maravilloso es algo que me intriga que me llama muchísimo la atención conocer y ver que hay esculturas que hay monumentos intactos de hace tantos años no se imaginan lo que me hace sentir no se las puedo mostrar porque no puedo tomar fotos no puedo grabar miren acá estamos viendo algunas pinturas que dicen que están en el área 21 como a 30 minutos de aquí de Cusco son figuras de extraterrestres nosotros lamentablemente no vamos a poder ir pero miren es muy bonito Coricancha es lindo pero idealmente habría que entrar con un guía para que te explique todo porque hay tanta historia aquí que recorrerlo solo literal es un desperdicio nosotros por tiempo no nos podemos quedar más tiempo pero no quisimos quedarnos sin conocerlo quisimos venir a ver un poco de qué se trata la historia de lo que es Coricancha de lo que ha sido importante para los Incas el sol así que de verdad que me voy contenta es un monumento si se puede decir así muy bonito me gusta bastante me gustó bastante hay muchísima historia hablo bajito porque no se puede hablar muy duro pero ustedes mismos lo pueden ver tiene una estructura súper linda súper bonita está adornado con rosas precioso y el centro digamos del templo es el que miran allí que es el templo del sol chicos les dejo súper recomendado la visita a Coricancha es algo que no tienen que dejar de hacer al venir a Cusco eso sí vengan con tiempo que hagan un esfuerzo y paguen un guía también para que les explique y los nutra toda la historia que hay acá en este sitio se van a ir con mucha información de tantos años que desconocemos y que al final del día somos parte de eso también otro de los sitios imperdibles en Cusco es la calle Siete Borreguitos es una calle muy colorida muy concurrida como pueden ver está llena hay muchísimas personas muchísimos turistas llena de artesanía van a encontrar bodeguitas para comprar helado para comer cositas artesanales así que es muy recomendable otro de los imperdibles en Cusco es visitar el acueducto colonial que como pueden ver está lleno de gente para sacarse su foto turística hay muchos turistas también hay locales así que estamos a esperar nuestra filita para sacarnos nuestra foto este acueducto fue construido entre los siglos XVII y XVIII antes de 1950 aún transcurría agua por el canal que hay encima el agua era para consumo de Cusco hoy no es más que un vestigio que sobrevive y se resiste al tiempo hemos venido a recibir el atardecer en el Cristo blanco ya les muestro estas imágenes preciosas ok ahora sí vamos a probar el cubi para ver qué tal estoy como que con sentimientos hemos encontrado primero primero nos lo presentaron como ya les mostré en las imágenes después lo llevaron lo picaron le quitaron la cabeza está más aceptable porque comérselo así entero no sé me da un poquito de cosita pero bueno vamos a ver qué tal dicen que es exquisito vamos a ver si es verdad de lo que dicen voy a probar este pedacito de acá que se ve carlosito veamos rico muy rico sabroso el cuy normalmente lo presentan con papa una ensaladita algunos le ponen maíz y bueno el musulito del cuy está muy rico ya lo probé sin embargo viene como con una papa rellena que quiero que vean miren ya la probé y está exquisito ese relleno está demasiado rico me ha encantado sé que para muchas personas estas imágenes pueden parecer sensibles pero comer cuy en Perú es una tradición ancestral existen casas con criaderos de cuyes para el consumo o la venta así como se los estuve mostrando en videos anteriores es toda una tradición mi visita a Perú decidí vivirla al 100% y no quise dejar de probar esta parte tan importante de su gastronomía mis días en Cusco fueron espectaculares y los disfruté al máximo amé cada instante en estas mágicas tierras incas pero lamentablemente ya tenía que irme pero eso sí me aguardaba una aventura más en el Perú conocer su capital Lima y para que no te pierdas las aventuras que se vienen te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones si te gustó este video te invito a dejarme un me gusta y tu comentario también compártelo con más personas de esa forma me ayudas a seguir haciendo contenido como este nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao chau